Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí los amigos de siempre, Los Ales Barranco, plebes, con nuestros grandes amigos. Dinámicos, juniors. Aquí con un corredazo plebada que lleva por nombre, ¿cómo se llama, compa Barney? El M2. Ahí le va, plebes, Los Dinámicos, juniors, y sus amigos, Los Ales del Barranco. Y dice más o menos, así marca de Cristóbal Reyes, y dice... El lápido suena fuerte, y grande la trayectoria, de Julia Cana a los llanos, la fecha sabe en su historia. Y el talento pa' seguirle, a mis el torre le sobra. Me gusta que lo respeten, pero les pone el ejemplo, no sé en la casa del rancho, si no se luce el sombrero. El M2 trae la regla, el Javier es el caballero. Con una banda, un conjunto, le gusta raspar las botas, y si le mete campaña, sin choleca o calamorra. Dieciocho hijos en lista, y otros homos por ahí se asoma. Las torres no se laden, con tan furiosos ciclones, la cimentación de piedra, no ha dejado que lo logren. Los materiales de los llanos, para interpretar con hombres. Su padre es una figura, pero todo está muy claro. El respeto no se gana, si el hijo sale malcriado. Quizá él trae su librito, se ve que le ha funcionado. Eligio mano derecha, el refuerzo al brazo izquierdo, para abrazar a mis hijos, y a la mujer que más quiero. Por haberme dado vida, y alimentarme de pecho. Por haberme dado vida, que no me número todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.